Es un proyecto que forma parte de los festejos del Bicentenario que se organizan desde el Gobierno Nacional y que van a ser transmitidos por el Canal 7, por la TV Pública y lo organiza el Grupo Federal de Medios Públicos. Y esto va a formar parte de un programa que se emitirá el 9 de julio con motivo de los festejos y que va a mostrar un poco los festejos en todas las provincias de la Argentina. Y Ushuaia, como capital de Tierra del Fuego, va a representar un lugar emblemático de los festejos. Y nosotros estaríamos a cargo del proyecto artístico que se haría aquí. ¿Y qué características tendría el mismo? Lo que estamos haciendo es una intervención artística, una intervención que consta de una acción concreta que es lanzar en unos flotantes que evocan las embarcaciones llámanas con unos pequeños fueguitos en el interior y que llevarán deseos de la comunidad hacia el agua acompañado por un sonido a cargo de un músico electrónico y de un video que trabaja la idea de fuego y de independencia desde lo virtual. Todo esto sucediendo en un marco natural, digamos, que va a ser el Náutico, el Club Náutico Asfacín. ¿Y el horario y el día que se va a estar realizando? Esto lo vamos a hacer el 30, que es jueves. Este jueves, a partir de las 4 y media de la tarde, ya van a estar empezando las acciones y vamos a estar hasta que se haga de noche, en realidad. Y va a haber algo calentito para tomar, para la gente que venga a acompañarnos. La idea es que realmente participe la comunidad. Es muy importante porque es una acción que no tiene sentido sin esa participación. Cada provincia está organizando su participación y un poco el Gobierno Nacional coordina las distintas acciones. y la idea era elegir Tierra del Fuego como una provincia que iba a ser la única, donde se iba a hacer una acción artística, no un evento tipo espectáculo o recital, va a haber conciertos, va a haber distinto tipo de espectáculo, pero solo en Tierra del Fuego se va a hacer una acción más de tipo artística y participativa en cuanto a que es la propia comunidad la que construye la acción. Entonces eso fue el pedido que nos hacen a nosotros dos como artistas sabiendo que trabajamos un poco en esa línea de obras y bueno, yo por haber estado aquí en Ushuaia tanto tiempo por otros proyectos, bueno, nos tocó Ushuaia. Así que... Y esto se está dando dentro de un marco particular en relación a, en cuanto a la organización. Y es el Sistema Federal de Medios y Contenidos que organiza todo este programa, que se emite... Es un programa larguísimo, creo que va a durar como cuatro horas el 9 de julio y que tiene que ver con las vigilias en las distintas provincias.